¿Y qué están haciendo aquí? Aquí estamos haciendo lo que estamos haciendo siempre, nos reconstruimos. Esta casa son como 60 metros cuadrados. Estamos haciendo todo de sacar el techo, montar la estructura metálica, la cuilleta de fibrocemente. Vamos a instalar un lavadero y hacer el contrapiso, dejar acabado. En esta casa van a poner como 200 dólares para terminar con el cielo raso. Buenas tardes señor. ¿Cómo está usted? ¿Ya está quedando bonita la casa? Sí, vamos a instalar un ratito. Ya se cae la olla, Dios mío de. Esta no tenía piso. Explique el techo. Ahora lo que hemos hecho es trabajar con la viga solera, o sea, digamos, recuperar todo lo que es la estructura en madera. Lo que siempre hacemos en varias de las casas que son mixtas. Todo lo que hacemos es el tratamiento a los pilares, a la viga solera y sobre la viga solera montar la estructura metálica. Ahora, ¿cómo anclamos la estructura metálica con la viga solera? Hacemos con tirofondos y un pedazo de ángulo soldado y empernado en la viga solera de madera. Y encima vamos poniendo las correas de 80 por 2. Y siempre modulamos de acuerdo a la dimensión de la casa. A veces nos dan con planchas de 180, ahora tenemos ya, digamos, nuestros propios maestros que ya suenan. En esa parte también se ha capacitado. Sí, ya tenemos un equipo que va a soltar y ya se va a soltar. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Hasta luego. Nos vemos, Flora. Hasta luego. Pase bien. Hasta luego. Hasta luego.